Permite que te invite a la despedida, no importa que no merezca más tu atención Así se hacen las cosas en mi familia, así me enseñaron a que las hiciera yo Permite que te dedique la última línea, no importa que te disguste esta canción Así mi conciencia quedará más tranquila, así en esta banda decimos adiós Y al final te ataré con todas mis fuerzas, mis brazos serán cuerdas Pa' bailar este vals y al final quiero verte de nuevo contenta Sigue dando vueltas, te aguantas de pie Permite que te explique que no tengo prisa, no importa que tengas algo mejor que hacer Así nos podemos pegar toda la vida, así si me dejas no te dejaré de querer Y al final te ataré con todas mis fuerzas, mis brazos serán cuerdas, bailar este vals Y al final quiero verte de nuevo contenta, sigue dando vueltas, si aguantas de pie M stunnedás, si aguantas de pie Gracias.